No hay que perder el foco que una vez pasadas las elecciones se gobierna para todos los aguascalienteses, no solo para un color o para un partido político, que se pongan para trabajar. Las grillas ya quedaron atrás, me parece que Aguascalientes nos necesita unidos y esas muestras de repente de querer ganar en lo mediático, querer hacerse ver mediante ciertas acciones de manera no legal, pues no abonan a la tranquilidad y a la paz que vive nuestro Estado. Que se pongan a trabajar, me parece que es lo que están pidiendo y exigiendo la sociedad. Las grillas me parece que ya terminaron porque ya terminaron las elecciones. Me parece que desde un principio la gobernadora ha tenido un acercamiento de manera importante sin importar, repito, los colores de partido político ni las visiones de gobierno porque es la única manera, no hay otra, de poder avanzar como Estado el que se trabaje de manera coordinada y que se ponga adelante de cualquier interés el nombre de Aguascalientes y de la ciudad. De inmediato cuando supimos se dio la instrucción de parte de la gobernadora y del secretario de gobierno de acudir de manera inmediata a través de protección civil del Estado. Estuvimos al pendiente en todo momento con el presidente municipal, Daniel Lurrutia. Lamentamos lo sucedido. Esto me parece que debe ser un llamado a toda la sociedad a tener precaución. No deja de ser un accidente que conmociona porque son familias las involucradas. Rápidamente se habilitó un albergue municipal en el municipio de Calvillo. Estuvimos muy pendientes toda la madrugada. Yo celebro el rescate que estuvo a cargo de la Cruz Roja y estuvieron trabajando de manera coordinada todas las áreas de seguridad. Me parece que el municipio de Calvillo también estuvo muy pendiente a altas horas de la noche en una muestra de solidaridad a las familias y a este bello municipio de Calvillo. Que cuenten con nosotros lo que el gobierno del Estado tenga que hacer en cuanto a las necesidades que se tengan tanto los familiares como el municipio. Que tengan la confianza y la certeza que la gobernadora ha pedido. Que estemos muy al pendiente para atender esta lamentable situación que se presentó ayer.